Hola, bienvenidos a Estilocracia. Amigos estilócratas, hay muchas razones del por qué nos gustan las películas, pero una de las principales es la atracción que se ha mantenido regularmente por el personaje principal masculino que los vuelve icónicos. Desde la memorable entrada, una increíble interpretación, una trama interesante, pero sobre todo por la ropa que visten, porque las prendas correctas pueden llevar al personaje a convertirse en uno de los más icónicos. Como dice el adagio, la ropa hace al hombre, y en este caso, la ropa hace a los hombres más fashion del cine. Andy García, el actor cubano-estadounidense que ha interpretado a los protagonistas más privados y cautelosos de Hollywood, con su refinado porte interpreta a personajes icónicos, y al mismo tiempo se mantiene fiel a sus raíces de actuación, a sus proyectos personales, y sobre todo a su estilo. Un actor que arrebató las pantallas a grandes personalidades como Tom Cruise y Brad Pitt. El atractivo latino es lo suyo, ese estilo refinado lo hace uno de los hombres con más estilo en el cine. Leonardo DiCaprio. Desde convertirse en un adolescente robacorazones de los noventas, hasta ser el protagonista número uno de los dramas en Hollywood actualmente, el éxito de DiCaprio no solo recae en su estilo de actuación, que es emocionalmente intenso, sino porque sabe vestir y apropiarse de su vestuario para interpretar desde un corredor de la bolsa, un esclavista sureño, y hasta el icónico personaje de la literatura, Jay Gatsby. Alpachino. Desde sus inicios hasta ahora, Alpachino se ha caracterizado por la seriedad y la furia explosiva que carga en todos sus papeles. Un compromiso y una energía que junto con su habilidad de saber portar un buen traje, lo hacen ser vibrante y elegante. Un actor con una fuerza y elegancia nunca antes vista. Sin duda, un hombre que sabe quién es. George Clooney. Este es el tipo de hombre que nunca pasa desapercibido, porque su manera de vestir es siempre acertada. Sin perder la compostura, el estilo y luciendo una sincera sonrisa, Clooney se ha ceñido como un hombre con un estilo que conquista, tanto en la pantalla grande como en cualquier lugar. Además, su genuino carisma le agrega los suficientes puntos para estar en este puesto. Marlon Brando. Actor y figura que se convirtió en el último hombre de Hollywood con la característica de la elegancia. Esa elegancia de los años 50 hasta los 70. No por nada, Marlon es una influencia en la actuación y en la cultura popular en general. ¿Por qué? Por su espíritu de libertad y por esa capacidad de emocionar en la pantalla y en la calle. Su porte siempre es pulcro, fuerte y asertivo. Es el caballero del siglo XX. Estos fueron los hombres más fashions del cine. Gracias a su estilo, a su porte, a su buen vestuario, han marcado los estándares de la moda del séptimo arte. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y en Facebook. Subimos nuevo contenido a diario. Nos vemos en el siguiente video.